Yo soy voluntaria desde el 2013. Esa es la primera temporada que empecé y con esta ya van siete temporadas. Estoy muy contenta de estar en el voluntariado porque aparte de conocer gente, esa gente comparte la misma afición conmigo, que es el fútbol y sobre todo nuestro Valencia Club de Fútbol. Un día de partido aproximadamente venimos más de 100 voluntarios. Yo hoy como voluntaria mi función ha sido estar en lonas. Por lo tanto nos hemos puesto el peto que este gris pertenece a la zona de lonas para poder estar en el césped. Hemos llevado la lona hasta el córner de tribuna con sur. Cuando ya están los compañeros preparados sacamos la lona, la ponemos de mitad del campo, mientras que está puesta los jugadores están calentando. Luego tenemos también que sacamos una peana para sacar el balón cuando vaya a empezar el partido y luego tenemos un arco, que es el arco por donde pasan todos los jugadores antes de iniciar el partido. Y luego hay otra parte de los voluntarios que sacamos a los niños pequeños para que se hagan la foto con los jugadores. A mitad de tiempo, cuando es el descanso del partido, todos los voluntarios encargados de lonas volvemos a coger la lona y la volvemos a poner en mitad del campo. Se extiende y cuando va a volver a empezar el partido volvemos a recogerla. La sensación que tengo de ser voluntaria es mucha alegría de poder formar parte de mi club de fútbol y poder tratarlo desde dentro. El pisa el césped para un voluntario es un sentimiento de emoción y de alegría porque aquí es donde nuestros ídolos juegan a fútbol. Entonces nos sentimos muy contentos de tener la oportunidad de bajar aquí.